bienvenidos a mi cocina hoy vamos a preparar un plum cake es una receta super sencilla y muy deliciosa los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 200 gramos de harina de trigo cernida 3 huevos 150 gramos de azúcar 150 gramos de fruta cristalizada le decimos aquí en Antioquia en otras partes le dicen fruta confitada 30 gramos de pasas 50 gramos de ciruelas pasas una cucharadita de polvo de hornear una copa generosa de ron 150 gramos de mantequilla empezamos la preparación lo primero que vamos a hacer es cortar un poco más pequeñas las ciruelas que quede la fruta cristalizada las pasas y las ciruelas más o menos del mismo tamaño en un bowl agregamos la fruta cristalizada las pasas, las ciruelas y el ron mezclamos muy bien y vamos a dejar macerar mínimo durante una hora pasada esa hora podemos continuar con la preparación en otro bowl agregamos la mantequilla y el azúcar batimos hasta obtener una crema suave y esponjosa logrado este punto agregamos los huevos uno a uno integrándolos bien antes de agregar el siguiente huevo ahora teniendo todos los huevos en la mezcla agregamos la harina dividida en dos partes es decir agregamos la mitad mezclamos muy bien luego agregamos la otra mitad después de tener toda la harina integrada agregamos el polvo de hornear e integramos tomamos el bowl en el que tenemos las frutas cristalizadas las pasas, las ciruelas con el ron y pasamos las frutas por un sedazo lo que sobra de ron lo vertemos en la mezcla que estamos batiendo integramos muy bien a las frutas que tenemos en el sedazo les agregamos harina esto es con el fin de evitar que se hundan en la preparación una vez enharinadas las agregamos a la mezcla principal mezclamos bien con movimientos envolventes utilizando una espátula en un molde que tendremos engrasado y enharinado vertemos la mezcla la llevamos al horno que lo tendremos precalentado a 200 grados centígrados durante 15 minutos pasado este tiempo bajamos la temperatura a 180 grados centígrados y lo dejamos por 30 minutos más es decir en total lo tendremos en el horno por 45 minutos una vez pasados los 45 minutos de horno ya tenemos nuestro plum cake listo para disfrutar como ven es una receta súper sencilla y deliciosa espero que la pongan en práctica y que me dejen saber qué tal les parece buen provecho hasta la próxima y gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.